Hola, muy buenas a todos, sean todos bienvenidos a otro vídeo de este canal, mi nombre es Lomet Estamos jugando una partidita en stream, recuerden seguirme por la plataforma morada Ya saben que me hice una nueva, así que abajo en la descripción la van a tener En el primer comentario fijado la van a tener Y recuerden seguirme en Instagram, donde siempre estoy subiendo fotos mías De distintas cosas de mi vida, etc, etc Y si me siguen por ahí van a entender un poquito el porqué muchas veces estoy ausente tantos días Pero bueno, quiero empezar a cambiar eso, así que quiero ponerme focus nuevamente Porque el canal va perfecto, es algo que me apasiona hacer, así que bueno Voy a tratar de buscarme los lugarcitos siempre para poder subir los videitos En el vídeo de hoy traigo una partida en la cual estábamos en directo Y pasaron unas cositas que me causaron bastante gracia Aunque no fue mi mejor partida, la anterior a esta partida había sido muy buena Pero no la grabé porque soy retrasado Pero tampoco estuvo del todo mal, así que los dejo con la partida, brother Ah, está muy útil, gordito ¿Qué te pasa, boludo? ¿Qué te pasa? Te robaron la foto del otro lado, amigo, el verde Reclamá de hecho, reclamá de hecho, imagínate ¿Te imaginas que te mande 15 pesos, amigo? Me cago en risa A ver, goleo A ver, goleo Está cerca Los faqueamos, faqueanlos para dinero Acreditámonos un peso ¿Te transpirió? Cuarenta, le he pegado ¿Cómo se llama? Ahí te llega, amigo Le deposité un peso, no te puedo creer, amigo Lo amo ¿Cuánto le dice yo al chabón ese de espalda? Gente B, gente B Va a ser B, va a ser B, va a ser B Super tocado medio ahí, abrite Está pinchado, Martin Correlo, Martin, correlo Tocado Nice Nice Flashback En el medio Incendio Incendio Incendible Incendio Incendible 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 O mire, ¿es que me muriste? Gracias ¿Tengo gente acá? Sin vida, Carlos Muerto Muerto Muerto, tapete Vernade Ya me, ya me, ya me Mirándole un niño bien Hay dos más que van abajo, atacado Las llevo Una de estos a triples y muere Un blanco a mí Ya, se murió Mira, queda conmigo Nice Bueno, estoy pensando seriamente en comprarme un monitor Toma, rusión medio Claro, pixel leo Muerto Tengo así cuatro Un blanco Cavernas, estaban los otros Pueden tomar, lo escucho ahí Ahí arriba, qué un pete que soy Lo junté, lo junté, ese fue Arriba de tapete, estaba No, 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 no Dos cavernas Un blanco Vuelve liginero Llegan a medio, rápido Fue lo de gas, bien venido Llega Tengo medio de velo ¿Qué le contás, de gas? Tapate uno Otro medio con la pega Uh que me pone Nice shot Nada guay ¿Se quema? Tres B Tres B Tres B Tres B Tres B Tres B Tres Hale De A muerto Volete si puede hacer Vamos a por aquí ¿Qué pasa esto? Recién me metí en mercados Me metí en mercados Tengo Smough, tengo todo Bang, se agachó, dale corre Side Atrás Vean los que me ponen Tres site amigos, no se pongan a plantar así Busqué como un cono, pasó en mercados Salió en puerta Mercados, puerta salió Tiene P Tres Te juro estoy jugando muy mal boludo Estoy totalmente desconectado del jueguito No me carbura la cabeza No estoy haciendo una D, nada Me la pegó una buena bala pero me la asomé como un cono también boludo Tres Abajo, cabecinha Clash, eh Tanto Subo, subo, pelas Ven cara Cabecinha creo, flasheo Bueno, vamos allá Pasó abajo Prendí el monitor Prendí el monitor por una ronda, vuelve la concha de tu madre Le pegué Cinco tiras Pasame una acá, pasame una acá Abro, abro cosas ¿Ah? ¿O qué? Eh... Ah, flasheé el botón, le voy con les Un AP del cielo Si, abro Seguida con AP Qué lindo que tiré el humo amigo, tiré el humo TST Los voy a obligar a retroceder Abajo, cabecinha No sé dónde me mataron Muertos todos Uhhh La... la... la boquilla se fue quiteado El petardo Hijo de una rebenda Gran... Ya Ay... Prendí el monitor las últimas dos rondas, amigo Gracias Thank you Ya Yeah flesh Not purpucل coal 水 El 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 Z El El El